Bueno, bienvenidos al último video de mi, ¿cómo se dice? De mi huerto. Entonces ya hicimos nuestro barbecho. Damos el amante. Ay, cómo nos costó. Qué cansancio. Qué cansancio. Yo siento que trabajé mucho. Pero ya terminamos. Entonces aquí tenemos la semilla de rábano. No, cilantro. Cilantro. La de rábano. ¿Usted no es cilantro? Es cilantro. Bueno, a ver, es cilantro. Entonces este es zanahoria. Sí, ese es un rábano. ¿Y rábano no trajimos? Ay, Dios. Es que no. Bueno, dice el ángel que este es cilantro. Yo no me acuerdo. Este siempre siembro yo atrás. Este es cilantro, este es zanahoria. ¿Miren? Cuidame. Y esta es una mini cebollita. Y esa es la semilla de la cebolla. Pequeñita una cebollita. Miren, así es el cilantro, ¿ves? No. La zanahoria. Ah, es la zanahoria, miren. Así es la zanahoria. Esta hay como unas mil, no más de mil zanahorias aquí. Y aquí el cilantro. El cilantro, sí, como está para acá. Y esta es la cebolla. Entonces ya vamos a comenzar aquí. Ángel sabe cómo, porque él es el que se ha ido a trabajar con los cuñados. Ellos tienen el cuñado. Ay, mucho a todo. Nos ensuciamos, pero ya. Ahorita, después de esto, voy a hacerlo de mis flores. ¿Después? Y después termino aquí afuera y me voy a limpiar adentro. No, mija. Dejame cebollita. Así. Dejame. Sí, para allá. No, mija. Bueno, Ángel nos va a mostrar cómo lo va a mostrar aquí. Aquí está. Mira. Ahí va a los perros el chirris. A ver, ¿cómo lo haces? Mete con cuidado. Ah, ya. Primero las raíces. Y se deja así. No tan enterrado. Ah, ya. Entonces se hace un ojito así. ¿Qué haces? Así y luego se mete aquí. No, yo no he quedado. No mal. Ay. Y así sucesivamente. Así hacíamos por caja. Ah, bueno. Entonces apúrese, pues, chirris. Apúrese, porque si llueve le va a caer bien a la cebolla. Por favor. Tan ricos esos chirrón. Bueno, así dice el chirris. Él es el experto aquí. Yo no he ido a sembrar con ellos, solo a sacar verduras, sí, me iba. Entonces dice que se saca aquí, se mete, vamos a meter un poco a tierra negra, echamos aquí y listo. Ay, me aprieta mucho este pantalón. Ay, hay una. No voy a ensuciar mucho. Lumbriz. Mija, pasame aquí el costal. Porque hay unos distantes. Es que mi pantalón es de luna, entonces es que cuesta sacarle la mugre. La mugre. La mugre se dice aquí. Así ya no voy a estar comprando y comprando. Voy a tener mi propia vestida. El tío. Tío. Por ese ángel. ¿Qué se está haciendo el de cuándo? Ah, mamá. Acá hay una raíz de ese. Mira, tírenme. Ese sabe un montón. Ay, mejor me siento. Ya no sé ni cómo está. Sí, así están todos. Miren. Así sientan las cebollas. Así las sientan. Sí. Mamá, la gata va a aplastar todo. Le cuesta mucho a los agricultores aquí. Más allá donde sembrar. Aquí está. La gata anda buscando. Está embarazada ya. Anda buscando. ¿Dónde? Ella. Sí, está embarazada. Más allá. No, no, no. Es que estoy tirando. No hay un pino. No hay un pino. No hay un pino. No hay un pino. Sí, sí. No hay.' No hay un pino. Sí. Sí, sí. Mira yo, porque igual las semillas te van a enseñar a decir como, aquí hay ocho piedras en un zapato. Y el planta que tú lo compras. ¿Una planta para tus zombies? 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Si te viene a pisar todo eso, no se quita la vamos a entrar. ¿Aquí es allí?! ¡Lo agarra! La planta para tus zombies tenemos que comprarmos, correctelo. erme, potion tipos, ¿verdad? Preparos! Levanta. Levanta las agcomiendo per asいつos. ¡PeRIS! Aquí Leban es como, se لn mas verme. Menitan unit ojo, no se Jesper es de reposición. Y la fasc brother. ¡Vayaا, spoiler! ¡Sólo, hazle! ¡Aquí, díleme! ¡Mamá, cómo va a poner! ¡Bajarse! ¡Quítate de vos! ¡Ajse! ¡Cuidado allá atrás! Porque allá atrás hay piedras. ¡Aj! ¡Ele pasión se hace rosa! ¡No quíjate! ¡Mate, otro! ¡Vámonos! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¡Me fuere! ¡No lloró! ¡No quiere, mamá! ¡Mach, vaya, para arriba! ¡Apúrese! ¡Ese manch está viendo! ¡No me lo he visto! ¡Y siempre me enfocaba! ¡Y ya lo que decía! ¡Se entraba solo! ¡Ay, ya no me voy a hacer! ¡Se volvió de sube bien! ¡La de Chile se va a pasar! ¡Ey eso no me salve! Yo dije lo que tiraste era una mata de cebollos ¡No me fue! ¡Tiene tiraste así! ¿Qué dice? Yo eso sí no lo puedo servir No lo he visto como lo siento A eso no lo puedo servir Esto no me iba a servir Parece que nunca se va a terminar Y se tiene que ir así separado Y uno por uno o dos en cada hoyito Porque si no se va a arruinar No va a salir Ya viene la lluvia Le va a caer bien a mi siembrita Ahí se mira toda esa lluvia Tires Empuja un poco la tierra para acá A ver ¿Qué hace el experto? Para la esquina Para que así quede cabal para allá La gente Ahí está Ya, ahora se las líneas Una pita Ya se ensució tu pantalón Ya me ensució todo Ahora por cosa Todo eso Pero no se mira Se mira como un monte Y si te equivocas Y tú la sacas Tú sacas eso Como un monte Una línea recta No te sale Aquí hay una búsqueda Capita Ángel Apurate Ángel Bueno Ashley Dame un chicharrón ¿Cómo solo se hace un hoyo chiste? Tú Solo se tira Tiene 15 de batería Tu teléfono Solo se tira la línea Y luego se le echa tierra Así Era bro ¿Cómo solo se hace un hoyo chiste? Dame un chicharrón 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 ¿Qué estará haciendo el chérez? Mamita, dice Mamita querida A ella no le importa Ay no, ya me agarro frío Peor que yo no cargo La torre ni se mira Porque no me blanca Solo lo voy a tirar Ay ya se cayó No es la zanahoria No es la zanahoria No es la zanahoria Mucho Mucho se me da Encargar todos aquí Y otra vez De esa zanahoria ¿Dónde está? Todos aquí Tienes que ir contando No miro nada yo Yo solo miro tierra Todos aquí Estamos aquí Sí Los negros. Los negros. Los negros. Los negros.